Dale, 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 en la cama todo se vale Dale 97 un T4 que te lo quiero hacer Gozarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale mami, ponte en cuatro, que te lo quiero hacer Gozarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale, 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 en la cama todo se vale Dale, 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 en la cama todo se vale Dale, 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 en la cama todo se vale Dale, 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 en la cama todo se vale Dale mami, ponte en cuatro, que te lo quiero hacer Gozarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale mami, ponte en cuatro, que te lo quiero hacer Gozarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale, 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 dale En la cama todo se vale Dale, 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 dale En la cama todo se vale Dale, 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 dale En la cama todo se vale Dale mami, punta en cuatro, crete en lo que va a ser Gozarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale mami, punta en cuatro, crete en lo que va a ser Gozarme todo tu cuerpo hasta el amanecer